Yo te di mi corazón, lo pisaste con tu ego Ya sé que fue mucha mujer y no lo viste por pendejo Salud mami Lo que no sirve es que no comer, de ti tengo un poco de fe Te quedo una vez que con quien me doy No eres menos, sin vivir en mi pasaporte De tu falso de abatación Para mi es que nunca vuelvas y todo se devuelva De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Te voy a tercero más, de lo tóxico que eres Se volvió perjudiciado Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué hasta el mar y me sigo a la copera Por que me tira, por que me tira, por que me desea Y te deja vivir, lo que me puse a la estrella Y te olvidé, por que no dejaste huella Tengo un miedo pa' atrás Mi papá te hace Tengo uno que está listo pa' llevarte Este mundo está esperando del hotel Y este cielo lo compro esta noche No me llames que mi número también Y si querés que te lo ve Que alguna noche sientas ya No sé si me piensas ya No me llames que mi número conmigo Y si querés que te lo ve Que alguna noche sientas ya No me vuelvas a llamar De lo tóxico que eres Que lo tóxico que eres No me llames que mi número conmigo Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más No te quiero ver más Que su